hola qué tal muy buena gente bienvenidos un día más al canal hoy os traigo otro gran unboxing de los amigos de mp y no os perdáis el canal porque en breve recibiré un Funko Pop que le tenía muchísimas muchísimas ganas es un Funko Pop regular pero lo he estado buscando bastante bueno os dejo con el unboxing ahora oh 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 i'm on top of the world now i'm living and the good just gets bad and keeps on giving not even close to the end it's just beginning life is getting lighter while the days are getting right yeah and then to cut out even more and more to come I care stop and kick them all out the door oh 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 A la temperatura ya. Podemos disfrutar un poquito. Pues nada chavales, que hago las maletas y me voy. Que no gente, que me quedo aquí con Pajatro. Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, pues ya estamos aquí de vuelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y tenemos aquí. Vamos a ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Ahora os dejo. Ahora os dejo. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver el video.